Bueno, allí los taxis en general son muy baratos, es un medio de transporte super eficiente para Corea y lo que no nos dimos cuenta o experimentamos durante todo el viaje es que esto es como un juego que juega yo de pequeño que es el Taxi Driver, que los taxis son locos, es un coche de rally que va a 90 por ciudad y a ver quién lo para. Y eso, pero cada vez que nos subíamos en un taxi era una experiencia de, bueno, agárrense que vienen curvas. Allí pensando un poco a futuro, para mi TFG quería ver algo de emprendimiento, entonces me puse a preguntar a la universidad y me dijeron que allí en Corea hacían su versión del South Summit, es un profesor español que vive allí desde hace ya unos años y nos consiguió un compañero y a mí invitaciones para ir y de repente vemos que hay unas 260.000 personas agrupadas en tres días. Fue una experiencia impresionante, pudimos ver a gente de niveles altos de Google, Hyundai, Samsung, hablando de sus experiencias a la hora de invertir y también a emprendedores de empresas coreanas como Neighbor, que acaba de invertir en Wallapop, o Kakao, que son las mayores empresas tecnológicas en Corea. Repetible, de cabeza. Si tuviera la oportunidad de volver al 18 de agosto, que tuve que coger el vuelo de barajas a Corea, volvía sin pensarlo. Ha sido algo que he disfrutado como un niño, me lo he pasado genial y vamos, allí todos los días si no salía con una sonrisa, algo muy malo tenía que haber pasado.